Autoridades de Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad de Brasil, confirmaron que se dejará de exigir el comprobante de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a sitios cerrados. El alcalde de la URBE, Eduardo Paez, afirmó que ya no será efectiva la medida que se venía exigiendo desde el 12 de noviembre del año pasado para ingresar a establecimientos cerrados o que generaran aglomeración como restaurantes, bares, teatros, cines, gimnasios y estadios, entre otros. Paez acogió así la recomendación que dio a conocer este lunes el Comité Científico que apoya a la ciudad en el combate de la pandemia y que fue basada en el panorama epidemiológico que se vive en Río, donde continúa la reducción de positivos y de muertes por el virus. De acuerdo con el comité, la medida que comenzará a regir este martes será temporal si se comprueba que los contagios vuelven a subir tras la eliminación del comprobante. Río de Janeiro, la ciudad que recibe el mayor número de turistas en el año y cuenta con unos 7 millones de habitantes, llegó a ser una de las más azotadas por la pandemia, con más de 35.000 víctimas mortales entre 2020 y 2021, una cifra que en lo corrido de 2022 suma 1.676 decesos. La caída en los números desde finales del año pasado hizo que fuera la primera ciudad de Brasil en quitar la máscara en lugares abiertos y cerrados, algo que hasta el momento no ha disparado de nuevo los contagios.